Hola amigos bienvenidos, AluMinecraft, el día de hoy estamos aquí con otra carrera Luquis Porque, pues, nos gustó esta modalidad de hacer unas carreritas con Luquis Vlogs Y vamos a probar otra vez la suerte, a ver cómo nos va, a ver si no morimos tantas veces Y las muertes las vamos a seguir poniendo aquí en el chat Exactamente, a muchos de ustedes también les gustó esta modalidad de carreritas de Luquis Vlogs Y pues nos apetecía otra vez volverla a traer con más frecuencia ya Porque tuvo mucho apoyo por parte de todos ustedes, así que si ya saben Si ustedes apoyan algo, nosotros dos seguiremos trayendo Y bueno, tú escoges este carril por lo que veo A ver, sí, me gusta, me gusta el azul, me gusta este azul clarito Ok, tenemos un cofre atrás Wow, 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 eh 9 manzanas doradas, 9 chuletones y 9 manzanas No quiero usar las manzanas doradas porque yo soy un crack Sí, yo también, y no muero Entonces, en 3, 2, 1 Ok ¡Vamos! ¡Vámonos! No, pero tú primero, porque tú eres la cámara y la cámara siempre empieza Estoy en el modo, adivinen en qué modo estoy Aventura Aventura, ahora sí Me salieron portales Ok, vamos a ver, yo Ok, uno de estos Luquis Uno es, no, no sé qué quiera decir ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! No morí, no morí, no morí Ve, a mí me salió esto ¿Qué es eso? ¿Una cascada? Todos los minerales y agua al final Pues pícalos ¿Para qué? ¡Oh! Me salió un pico, un bloque de hierro Está, es justo, ¿no? Es justo, es justo, mira Para poder llegar a todos mis lados, esto así Y creo que con esto tengo para llegar a esto Mira, tapamos todo aquí porque así son reguerísimos desde el inicio Y bueno, mira, vamos a hacer esto aquí Espero que no haya dañado mi spawn point Porque si no Ahí voy a poner otro Sí, sí, es cierto Spawn point ¡Listo! Bueno, pues yo ya estoy aquí esperando Ok, perfecto ¡Listo! ¿Me toca romper? Sí, ya rompidos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, unos pantalones de diamante, eh! ¡Un huevo de dragón! ¡Wow! Ok, a ver, aquí ¡Oh! ¡Mira lo que me salió! ¿Esto fue? ¿Qué dice? ¡Ra! ¿Quién sabe qué dice? Pero no se puede quitar, eh No puedo pasar A ver, creo ¿Tú sí pudiste pasar? Sí, estoy aquí abajo de la R Bueno, paso por aquí Es que ve, está como bugueado, ¿no? ¿Por qué? Oye, sí, es cierto Ahí estoy ¡Rompo! ¡Oh, oh, oh! Bien, 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 bien ¿Qué te tocó? Comida, comida ¡Ti, sigue, sigue, sigue! ¡Ah, comida! ¡Oh, oh! ¡No! Me salió un Ender Dragon Imagínate Ya está rompiendo todo Esto Se va a salir de control, eh Ten cuidado que este Ender Dragon Este Ender Dragon Va a ser de las suyas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A ver Pensar ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a sacar una espadota Ya nos destruyó todo el mapa, tú Ya se fue, ya se fue el Ender Dragon, ¿no? ¿Ya está? Ya, parece que ya Sí, parece que ya no hay nadie Se ha ido Se ha ido Ok, estamos empezando con muchas muertes Ok Yo tengo dos muertes, me parece ¿Yo también dos? ¿Dos? A ver Lioncraft se cayó desde un lugar alto Y Lioncraft fue detonado por un Creeper Sí, dos muertes Y yo Fue asesinado por el Ender Dragon ¡Ah, solo llevo una! Una Se registra mi marcador Una Ok Sigamos Oh, espada de diamante Ya tengo dos, eh Eh... Tres muertes Tres, tres Exactamente Tres muertes ¿Acabas de morir? Sí ¿Qué pasó? Eh... Me explotó un Lucky Estábamos teniendo muchos problemas, eh Sí, sí, sí Estaban un poco violentos Tres muertes Ok, te veo Ok Que toca, que toca, que toca ¡Uy! Me alejo, me alejo ¿Por qué da miedo? ¡Oh! Me tocó un Squid Soca ¿Qué es eso? ¡Oh! Se te ve una bazuca ahí en la mano ¡Oh! ¿Qué es eso? Sigamos rompiendo Oh, una esponja Oh, un honguito Me tocó un Only Hope Ok, mira Voy a poner una esponja ahí ¿Por qué? Porque me salió ¿Te falta uno para que me alcances? Ah, me salió una araña llamada Steven Oh, es tu mascota Mira, me estoy armando de diamante Ah, ovejas Me salieron ovejas Oh, ok ¿Qué demás te...? ¡Oh! ¡Oh! No puede ser el del episodio anterior Bueno, el gigantón No hace nada, ¿verdad? No ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una bruja! ¡Ah! Bloques, bloques Que te siguen Ah, cuidado Esos son violentos A mí me tocaron ¡Ah! ¡TNT! ¡Explosión! ¡Uy! Me moví ¡Qué bueno! ¡Oh, mira! ¡LiuCraft Roder! ¡Mira, mi hermano! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Cómo estás? Somos idénticos Somos idénticos, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Ya lo viste? Ya, 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 ya Está increíble A ver Quiero un hermano Ah, y me dan Armadura de cuero completa Mira, tengo una caña De no sé qué Eso no sé Utilizarlo Pero bueno, adiós Ok, uf ¡Oh, mira! Protección 4 No me mentes Este está encantado A tope ¡Oh! Me dio un looky Un looky Me dio un looky ¡Ah! ¡Oh! ¡Un faro de colores! ¡Órale! Increíble Y mi hermano se fue Lo sentimos, looky ¡Oh! ¿Qué te tocó? Minerales, minerales Un cofre con muchos minerales ¿Sí? Sigo, Vigo Sigo bien Armadura de cuero No sé si quieras ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¿Qué sea? Dos muertes Y ahí viene por mí ¡Oh, no! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por Sven? ¿Tu animal me mató? ¿Sí? Ah, fue asesinado por Sven ¿Quién es ese? ¿El zombisote? Tu araña gigante ¿Mi araña gigante? Mira, tu araña chiquita ¿A poco te mató? Sí, te digo ahí Dices Sven ¡Oh! Maldita Sven No, me dieron Tres minutos de Wither O sea, muerte segura, ¿no? Sí Quiero ver Quiero presenciar eso Mira, voy a A ver aquí Tengo que tener un plano Perfecto Estoy muerto Quiero ver ese número ¿Cuántos van? Cuatro Según yo van cuatro A ver Cuatro Comida Déjame Paso por acá Y pongo el spawn point Porque Me regresan hasta abajo Donde exploté Estamos en la recta final Y esto está muy parejo, ¿eh? Cuatro muertes Tú, yo tres Por culpa de tu Sven Ok, a ver Y mi hermano aldeano se quedó allá atrás Tres y cuatro No Tres, cuatro muertes yo ¿Sí? Sí Genial Sigamos A ver Ah Una pala Oh, mira este yunque Lucky ho Y una ¿Visto? ¿Qué, qué es? Oh, una espada A ver, a ver, a ver Tiene increíble Tiene filo cinco Empuje cinco Aspecto de fuego cinco Saqueo cinco Y rompibilidad cinco Es la espada Lucky, ¿no? Se llama Rainbow's War O sea, con esto soy invencible, ¿eh? Sí, sí, sí A ver ¡Ah! ¡Oh! ¡La estufa! Quieres estar calientito Por lo que veo ¡Ropo! Ah, ovejas de colores Ovejas de colores Oh, con un golpe Mato a las ovejas Pues claro, ¿verdad? ¿Qué esperaba yo? Oh, me dieron perlas Y todo eso Perfecto Deja, sigo yo ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué es? No tengo idea Que quiera hacer esto A ver, vamos a poner esto Aquí para saltarlo ¡Eh! No tengo idea Si tengo algo adentro Pero paso de él Prefiero... Ok Ah, una poción Una poción Speedy Lucky Potion A ver, me la tomo Aquí queda ¡Oh! Estás invisible Estoy invisible Y voy súper rápido Y tengo salto A ver, ahí te digo Tengo visión nocturna Velocidad Prisa Salto impulsado E invisibilidad ¡Bien, eh! Bueno, voy a romper ¡Oh! Rompo con un click Como si estuvieras en creativo Sí, ve, 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 ve Aquí ¡Ve, ve, ve! ¡Oh! Quiero ver ¿Qué sale ese faro? A ver, ¿qué sale? ¡Oh! Veo bloques Rosas con negro Sí, yo también Son tierra de cultivos Yo creo que Este texture pack No lo tiene Bueno, me están saliendo Muchos bloques De redstone Que no entiendo Para qué voy a querer Que sigo sin morir, eh Tengo tres muertes Nada más ¡Oh! Me dieron manzanas Come, come, come Me dieron una manzanota Y Tres manzanas doradas ¿Qué dice? ¿Qué más se sale? ¡Oh! Tengo prisa uno de Ok, ok, ok Tengo prisa dos ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? Quiero ver Te estás matando, ¿no? Te estás peleando con un zombie Sí Va a morir Va a morir, va a morir, va a morir No tengo ni cómo para ayudarte Bueno, Liz muere Este, ¿qué más te ha salido, hermano? Nada, todo bien, todo bien Puras cosas positivas Mira, más cosas Mira, te voy a visitar ¿Qué onda, compañero? Quiero ver presente ¿Qué onda? ¿Me ves? Te veo No, bueno, nada más veo tus pantalones ¡Oh! Vaya, salto Sáltame, sáltame ¡Oh! Una poción ¿De qué es? Un Lucky Potion No me la vaya a lanzar el compañero Lentitud 2, fatiga al picar Daño instantáneo Náusea, hambre, veneno Y Wither No, esto Adiós ¡Mira! Ahí está el Wither El dragón, el Ender Dragon ¿Dónde, dónde, dónde? Hasta allá No lo veo En la izquierda, arriba En la izquierda, arriba Ok Sigamos Me salió ¿Qué es eso del aire? Un templo Con la otra vez Salto, pero súper impulsado ¡Y! Casi llego Ahora sí llego ¡Ahora sí llego! ¡No! Ahora sí llego ¡Ahora sí llego! No, no llego ¡Au! Bueno, seguiré rompiendo ¡Ojo, etiquetas! Para nombrar a mis mascotas ¡Ahí está! Aerobrine Tried to kill me ¡Ajaja! No muero ¡Sigo vivo! ¿Qué pasó arriba? Aerobrine vino por mí Y no pasó nada Ok, sigue Sigue, sigue Esto ya está a la meta final Un casco de diamante ¡Oh! Un Lucky Jagger También ¡Oh! Casi una fue mi muerte ¡Otra mi Jagger! ¡Y el último! ¡El decisivo! ¡Y vamos a ver! ¡Ah! Ya veo el dragón Ahora sí Hay un empate Si muero yo Si no No, a ver Yo tengo ¡Vov! Mira, mira, Vov Mira, Vov Déjalo, mato ¡Oh! Yo también le estoy pegando ¡Oh! Eres invencible Ahora voy yo ¡No! ¡Oh! 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 Está muerto Con mi super espada Mira, te la presto nada más Para que veas El poder que llevas contigo ¡Oye! Porque un poder Conlleva una gran responsabilidad ¡Oh! ¿Te empujo? A ver Tiene por cinco ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Cómo se oyen los aldeanos? Que sufren Sí ¡Ay! ¡Ah! Se murió Entonces A ver Yo Minecraft cuatro Cuatro muertes Tuve nada más Y yo cuatro con esta De que me acabas de matar Pero fue porque La circunstancia Tú me mataste Sí, sí, sí Entonces Tenemos un ganador ¿Quién es? Yo No, tú Porque Yo morí tres Ajá Perfecto Volví a ganar Ok Entonces Vamos aquí al final Invisible Si les gustó Estas carreras Lukis Dale me gusta Suscríbete al canal Recomiendenos Y comentenlo Con sus amigos En Facebook Y en Twitter Y si tú eres Habilidoso En la creación de mapas Nos gustaría muchísimo Que nos hagas uno Para jugar otras Carreras de Lucky Vlogs Y pues nada Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Con más videos Adiós Bye Adiós